Yo, vi al diablo y tenía pinta de seductor Estoy quemando cartuchos mientras me hago mayor Me lo recuerdan los niños que me llaman señor Mi lápiz come por dentro como lo hace un tumor Tengo cambios de humor por esta vida loca Soy un rumor en la calle, me tienes en tu boca Un hombre con rencor destruye todo lo que toca Nos gusta castigarnos como al masoca el dolor Deshojando la flor, la vida continúa Te robo el corazón provisto con una ganzúa Tus frases son como el dinero que se devalúa Palabras que no valen nada cuando no se actúa Habláis mucho de gratis, sin pagar el precio Palabras sordas dedicadas para oídos necios Parecéis todos iguales, ya no os diferencio El grito más desesperado es el puto Siné Guay, 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 miro Guay, 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 miro Guay, 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 miro Esta mierda es diferente, tienes que asumirlo Busquen solución valientes antes de que enfermen Este mundo está contaminado por un germen El cinismo es un problema que no se resuelve Ten cuidado con el karma porque todo vuelve Tengo muchas cosas dentro que quiero olvidar Todo cuesta y el camino se hace al caminar La tensión en el ambiente se puede cortar Sigo atento y ya no puedo ni pestañear Cuántas veces esta vida me ha tenido en jaque Vivo acostumbrado a que mi mente me machaque Y ahora me pregunto antes y esto para qué Pero sé que la mejor defensa es el ataque Ya hace tiempo me di cuenta que no soy el centro Corro mi carrera, solo en ella me concentro Mi batalla es otra y en la vuestra no me centro Sigo derribando muros de puertas adentro Guay, 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 miro Guay, 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 miro Guay, 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 miro Esta mierda es diferente, tienes que asumirlo Guay, 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 miro Guay, 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 miro Guay, 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 miro Esta mierda es diferente, tienes que asumirlo Un pájaro negro con defecto en el plumaje Coge mi consejo, puta, cuida tu lenguaje Cuido mis palabras como cuido mi mensaje No me ves entre las sombras porque son mi camuflaje Media vida consumida y hoy hago balance Sometido por las leyes de un país entrante Cuantos sueños enterrados fuera de mi alcance Yacen olvidados como víctimas de la falange Yo y mis paranoias mantenemos un romance Al final conseguirán que ocurra algún percance Esta mierda de país no me deja que avance Tengo a mis soldados preparados para cualquier lance El gobierno te consume como un puto cáncer Ya veremos cuando el pueblo se les avalance Si les dejas a esas ratas te chupan la sangre Quiero ver al ministro de Hacienda morirse de hambre Guay, 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 miro Guay, 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 miro Guay, 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 miro Esta mierda es diferente, tienes que asumirlo Guay, 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 miro Guay, 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 miro Guay, 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 miro Esta mierda es diferente, tienes que asumirlo